¡Me ha quitado vida! ¡Hala! ¡Vale! ¡I WANT MORE! Se puso sad la lo... ¿La quién? ¿Cómo se llamaba? ¿La lobita? Sí. Luigi6, corta esas venas y adiós a esas penas. ¡Hostia puta! ¡Mirate el chat, por favor! ¡Oh, hola! Pauteo, tío. ¡No me sale el inventario, menos mal! Lo tengo buggeado. ¿Cuánto fuck están rodeando, tío? Fijo, fijo que se está acordando, o sea... Hostia, no pueden ser más emos, tío. Ya jugué, ¿qué lo dices, eh? ¿Dónde estás? ¿What? O sea, el chat es brutal, tío. ¡No! ¡Aquí no hay nadie! ¡No hay nadie en el cuarto este! ¿Quién? ¿Esto era...? Me mudo, ¿vale? ¿Dónde estás? ¡Voy! Eh, estoy al lado, al lado. Ya está. ¿What? 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 Yo no quiero tener a ese puto... Te juro, por dios, que te mato. Estos roles. ¿Es malo para tú? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué está pasando? Me voy a la mesa de los chismes. Me voy a la mesa de los chismes. ¿Qué está pasando? Me voy a la mesa de los chismes. Mal censurados en nudes. ¿Qué onda? Solo estoy en error. ¿Qué onda? Solo estoy en error. ¿Le rompe el...? ¿Tienes que ser fuerte? ¿Le rompe el...? ¿What the fuck? Le rompe el culo. Es siempre sucio. ¡¿Qué onda? ¡¿Qué mierda?! ¿Qué pasa, tío? ¿Pero qué coño está haciendo fresita? Lloro por la humanidad. ¿Y por qué es la reina de la galaxia? ¿Y por qué no? Oye, oye. A ver si vamos a tener problemas, eh. Espérate. ¿Dónde estás, Terra? ¿Dónde estás? Está aquí. Es esta. No sé dónde estás, weona. Ah, vale, vale. Que no estás aquí. Arriba, sí. Arriba. Voy, voy, voy. Me choqué con el techo, wey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Oye, perdona. Oye, que me acaba de llamar niñata. ¿Pero yo qué la he hecho? Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¿Qué está pasando? A ver. Call me Bob. A ver. Uy, que le he pegado con el palo. A ver, a ver, a ver. Es que... Bubujas ahora, ¿sabes? No sé, no me sé, el Padre Nuestro. A ver, espérate, espérate. Creo que es Danos nuestro pan de cada día Y líbranos de los pecados o algo así Sí Creo que era algo así, ¿eh? ¿A quién han llamado feo? ¿Ha sido a Pau? Espero que no, ¿eh? Que me vio aquí a puñetazo A ver, ¿te aclaras? ¿Te aclaras? ¿Por qué rezan el Ave María? Marta, ¿dónde estás? ¿Uy? Esto se va de madre ¡Eso ya lo ha hecho! Es que está aquí, Pau, peleándose con esta Pues esto es reina ¡Olo, olo, olo! ¿Qué hacen, eh? ¡Cállate! ¡Dendruja! Sí, el otro ¡Oli! ¿Quién está diciendo Oli? ¿Qué sonido? ¡Te jodes! ¡Abre! ¡Apunto abre! ¡Esto es lo que quieres tú! ¡Puto! Iba a decirte eso, ya verás ¡Oye, que se han rodeando, Pau! ¡Que se han rodeando, Pau! ¡Oye, oye! ¡Richel! ¡Qué hostia! ¡Yo me voy, eh! ¡Yo me voy! ¡No quiero saber nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta el más allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Eh! ¡Lo de cariño es mío, eh! ¡Cuidado que cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao! Seguro que no tienes ni la regla, what? ¡Hostia puta! ¿Quién cuyo? ¡Para ya de cagar, what the fuck! Paso de ir al almuerzo, está más interesante. ¡Yo también! ¿Dónde estás, Andy? Las palomitas, weona. ¡Ve aquí, ve aquí! ¿Pues quieres un chicle? ¡Es que mira, mira esta! Pelo blanco con la gorra hacia atrás y toda de negro. ¿Se puede dar más cringe? Esta sería la típica que está ahí en el Arco de Triunfo. Bueno, y esta, ¿para qué no vamos a ir a callar? Y esta también, la verdad. Esta sería la típica que iría en el Arco de Triunfo. ¡Ah, ni todas las de aquí presentes! A formarse cinco porros, ¿sabes? No, tú y yo no. Tú y yo somos de ir a Marina. Estos son de ir a Arco a formarse porros. Existe una diferencia entre ir a Marina, que es algo elegante, y ir a formar porros, ¿sabes? ¡Elegante! ¡Ya! El It's Mía, pues, está aquí y me da trauma. Cuando hagamos cupcakes, vamos a darle todos los cupcakes a esas tías. Todos. ¡Te ofrezco que te pides! ¡Todos! ¡Te ofrezco que te pides! Salseo, madre mía. Esto es sois sois sopa de veneno. ¡Y me voy! Es imprescindiblemente encarmada, crack. ¡Uy! ¡Es saltando! ¡Calvo! Y por cierto, a ver qué dice. Y por cierto, está tardando mucho a describir, está tardando mucho a describir, ¿qué está poniendo? ¿Qué dice? No me lo creo, no me lo creo, tío. No me lo creo, no me lo creo, tío. ¡Amiga! Voy a saludar a estas, tío, ya que han venido aquí. Es natural, es natural. Es que sí por pasar de ir a ciencias, tío. Yo he pasado de ir. No me he humillado en ningún momento. ¡Que no, dice! Bueno. Luna, popular, buena persona, medio demonio, princesa. Es que soy muy contida. WTF. WTF. Yo te voy a comer patas. Bitch. ¡Holo, holo, holo! Y se pira, se pira, se pira. No sé, mira la, mira la. Ha utilizado el centro de teletransportación. Se pira. Y la otra también. Menos mal. No sé. No sé.